El proyecto que vamos a presentar el día martes 11 consiste en un proyecto de ley de reconocimiento a las personas víctimas de la violencia institucional, específicamente es el otorgamiento de una pensión graciable a las personas trans que hayan sido privadas de su libertad por alguna de las fuerzas federales, específicamente por la aplicación de los edictos de policía. Es una pensión graciable que se les va a otorgar a las personas travestis, transexuales que demuestren que hayan sido víctimas de la aplicación arbitraria de los edictos de policía con motivo de su identidad de género o por cualquier otro motivo en donde esté incita la cuestión de la identidad de género. Creo que es un momento histórico óptimo para presentarlo, básicamente porque venimos de los antecedentes tanto de la ley de matrimonio igualitario pero especialmente de la sanción de la ley de identidad de género. Es de un gran impacto para nuestra comunidad porque sería la primera vez que, así como el Estado nos reconoció en términos de la documentación legal que la que portamos hoy muchas y muchos de nosotros, ahora sería un reconocimiento a la condición de víctima y de quienes fuimos una víctima selectiva de los estados anteriores que sólo aparecían frente a nuestros cuerpos de manera punible. Entonces que esto salga a la luz, que las compañeras sientan que el Estado las reconoce y todas las consecuencias que produce la cuestión de la violencia, el encarcelamiento y todo el sufrimiento, la verdad que es muy importante para nosotras. Como hay una clara direccionalidad del gobierno nacional y de quien nos preside, que es la presidenta, de levantar las banderas de los derechos humanos, entonces las fuerzas represivas no actúan de la misma manera que actuaban antes sobre nosotras. Lo que sí, con esta ley y otras leyes, lo que queremos es cambiar las leyes de costumbre, que la sociedad, las instituciones dejen de pensar de la misma manera como pensaban hacia nosotras y ejercer violencia o cualquier tipo de poder. Esta ley viene justamente a reparar esa situación histórica de inequidad, de injusticia que hemos vivido y nos pone en esta condición de ciudadanía plena, o al menos en pie e inicio de igualdad del ejercicio de la ciudadanía plena.